La Kitty bañándola a la chacu. Mira cómo la roncuchilla. Máñate, máñate, cochínate, dice mamita. Uy, qué feita, feita. Y es Kitty, pues. Mira, viste si se cree en la mamá. Ya, eso, dale la oreja, muy bien. Y anda. Ya, sí, cuándo es Kitty. Qué asco, ¿no es? Kitty, ya va. No importa el lejos. ¿Cómo quedo? Muy Kitty. Se cree, mamá. Se cree, mamá. Ya. Kitty, ya, Kitty, ya. Para el choramento. Sí. Sí, sí, sí. ¿Qué es eso? 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 Mira, mamita. Mira, mamita. Mira, la chacu. No lo hay, hijo. Tranquil, se va a sentir. No lo hay, broxico. Quienes, gordita, quienes. ¿Qué es eso? ¡Ay, mi amor! Se no le estoy haciendo nada. Ya, dale, puto. Vien, la vienla va. ¿Qué es tan neulosa que eres puestado? ¡Miren, Kitty, cómo tiene el... ¡Qué asco! Kitty, ¿dónde hay la cámara? ¡Dónde hay la cámara! ¡Oh, linda! ¡Vaya, Kitty, por acá! ¡Qué asco! ¡Voy a ver si está atrás! ¡Está todo grabado! ¡Es loco! ¡Que me da miedo echarle eso de lado! ¡Mira qué por acá! ¡Mira por qué existe video loco, ¿no? ¡¡¡¡Y mamita, y tú! ¡Voy a ver ahí! ¡Voy a ver! ¡Voy a ver! ¡No, es que es la gratina! ¡No, Kitty! ¡Pero no, es que es un porral! y el el no el 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 Yo grabé todo, ahí se lo he hecho. Oye, que increíble. Mira, mira. Ya. Lájate la mano. Mira, mira, papá, mira. ¡Papá! ¡Papá! ¡Kitty! ¡Ya! ¡La volviste! Oye, Kitty, a ver. Kitty, ya. Ya está ahí. Saca una de aquí. ¡Kitty! ¡Ven! ¡Kitty! ¡Ven! ¡Kitty! ¡Ven! ¡Kitty! ¡Ven! ¡Ya! ¡Ven! 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 Dampoco. ¡Ven! ¡Ven!